¡Bienvenidos al 2022! Ibas a estar en un lugar nuevo y estoy escuchando la música de anime pero me puse los audífonos para que podamos platicar y no sea el copyrighted aunque la verdad es que no gano dinero de YouTube, pero me choca que me salga el copyrighted porque luego lo bloquea de algunos territorios y bueno, nos vemos en cualquier lugar del planeta no queremos que nuestros videos no lleguen hasta allá no, bueno, pero no sé, nada más para que no nos marque el copyrighted, la verdad puede ser que ya no tenga ninguna relevancia, y les quiero contar que hemos estado viendo Cobra Kai entre muchas otras cosas que sigo viendo sigo viendo Fly, el último capítulo estuvo increíble, déjenme bajarle un poquito el audio porque no sé si estoy hablando muy fuerte lo cual está bien porque ustedes me escuchan, pero yo no estoy escuchando lo que ven y al mismo tiempo parece que la pila no va a durar tanto bueno, entonces lo que les quería decir es que estábamos viendo Fly y va muy bien estábamos viendo también Tokyo Revengers ya la dejamos un poco de lado y sí, la vamos a continuar pero no está tan emocionante como Cobra Kai última temporada si no la has visto la temporada pasada estuvo más baja de Punch que esta esta última temporada está muy graciosa y tiene la aparición de personajes del pasado que siempre son chistosos me gusta porque la serie se burla de sí misma sin darles ningún spoiler les puedo decir como que se ríe de las mismas cosas como raras porque en sí tenemos muchas cosas muy exageradas en las películas de Carter Kid y entonces cuando ya las vemos aquí de alguna forma como caricaturizadas pero de forma en la que los personajes siguen teniendo cierta credibilidad dentro de la misma historia siento que lo hacen muy bien los escritores la verdad hay diálogos chistosos y todos los personajes se sienten muy reales a pesar de que hay algunas cosas que son bastante sacadas como de las actitudes que deberíamos de tener pero bueno el punto es que es divertida sigue habiendo buenas peleas y si esperan alguna buena pelea entre algunos personajes sin decirles quienes pero protagonistas van a tener sus buenos enfrentamientos la verdad me gusta la serie incluso como de karate porque aunque no está total enfocada en eso si hay muchas peleas todos los capítulos y se destacan los chicos que saben hacer artes marciales como que les ponen a hacer así sus números se siente bien es decir es como si ustedes y nosotros y yo hiciéramos karate o yo hago taekwondo por ejemplo hacia taekwondo como si tuvieramos una pelea así y estuvieramos entrenando ¿no? el día a día ¿no? porque obvio se ve que aunque no son así ya como que los karatekan ¿no? a Daniel San o el actor que lo interpreta pues si se está como preparado para que cuando sale la escena la interprete bien ¿no? o sea como que está bien hecho obviamente hay muchos juegos de cámara y están los dobles y todo pero el punto es que queda bien sin que sea así como que también wow ¿no? las super batallas es decir es como muy karate kid y al final sabemos que esa patada de karate no existe y de todas formas es una bonita historia y otra cosa que me gusta mucho es que empieza a nacer de alguna cierta forma mezcla entre las distintas técnicas que tienen todos y al final el balance en todos los sentidos es lo que hace a un buen guerrero ¿no? entonces podemos ver como de alguna forma ya las nuevas generaciones dicen necesitamos un poco de esto y un poco de aquello para lograr lo que queremos y está divertida está chistosa y tiene sus buenos momentos si la ven los chicos de hoy en día yo creo que la van a disfrutar mucho porque la verdad es que van entrando nuevos personajes y así podemos ver además que la van como a alargar y a lo mejor puedan hacer grandes grandes nuevas temporadas de Cobra Kai y bueno esa es la recomendación del día de hoy regresamos al vlog vamos a ver vamos a ver Ah ¡Gracias! ¡Ay, amigos! Bueno, apagué un poco la música para que no tengamos el copyright. Los saludo desde aquí el año 2022. ¡Ah! La humanidad se encontraba todavía en busca de la felicidad. Amigos, traté de poner ahí el póster de Nana, como vieron, y no pude porque como que no agarra el tag ahí, pero como el tag es bueno, es que lo pones y no maltrata el póster, entonces lo despegué fácil y ya se encuentra ahí. Entonces voy a ver si funciona. Este es el pretty tag del que estábamos hablando, por si no lo ubican. Funciona para pegar muchas cosas y esperé que funcionara sobre esa pared del ladrillo, pero creo que es la pared que nos favorece y a lo mejor lo podría poner en esa de ahí. Entonces voy a abrir esto y a ver cómo me va. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa con el mojo? ¡Ah! Es que se pausó su video. Ambiente agradable para la tranquilidad de Pantro. ¡Vuelvelo! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Ah! y si te sientes desesperados por la granja, por la granja, por la granja, no te recomiendo breaking it all down into tiny, tiny steps, y puedes hacer esto usando el método que me like to call my Hierarchy of Goal Focus, y básicamente es un modo de ver la granja, así que tu purpose en la vida puede ser broken down into varias missions, y esas missions ahora vamos a hacer un unboxing de una figura de Amanemisa que tenemos desde hace mucho tiempo, me la regaló Rodrigo en mi cumpleaños número no sé, pero el punto es que no la abrimos y está super cute la figura, va siendo un momento de ponerla en algún lugar, esta es la parte de atrás, y aquí vienen las otras figuras que están, tenemos también el de él por ahí, y me regaló a ellos dos, entonces por dónde la abriré, por acá arriba, a ver esta tijera, a ver si lo logra, creo que está ahí, vamos a zafar esto, perfecto, sale el fondito, sabemos que tiene estas cositas que le voy a desamarrar, pero está súper bonito de la cara y con su outfit, amigos también sería un bonito cosplay que hacer la verdad, voy a decir que en algún momento lo haga, al fin liberada Amanemisa, miren qué bonita está, y si jugaran con ella, yo siempre me imagino las figuras como si jugara porque me gustaba mucho de niña jugar con, de hecho les voy a enseñar, todavía tengo muchos de mis muñecos estos en el playmobil, algún día se los enseñaré en otro video, comenten si les gustaría, entonces siempre me fijo si tienen potencial de juego y Amanemisa lo tiene, se lo mueven las manos, y las piernas no, pero como que puede ser una patada o no sé, hoy en día no voy a jugar con ella, pero de todas formas, cosas ¡Aaah, cute! Y ya está. 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 Sin más, espero que hayan disfrutado este vlog, que tengan un bonito día y si se sienten desanimados o algo, pongan una buena playlist de música. Aquí les voy a dejar el link de esta que estoy escuchando y nos vemos en el próximo programa. Me voy a despedir así ahora como Naruto. Y nos vemos en el próximo vlog. Y nos vemos en el próximo vlog.